bueno amigos antes de nada mirar las chapillas que he puesto en la jaula no es que sean las parejas de cría ni nada de eso no como veis los números ahí está el 14 ahí está el 6 ahí está el 3 no 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 va correlativo estos son machos todo lo que ve en la jaula de 60 ahora mismo son machos dos machos por jaula de 60 eso lo he puesto yo porque no me lo mandaron con el aviario jfm y números de pareja he puesto ahí pues no sé para un vídeo para donar un poco bueno os voy a enseñar una cosa que indagando por el facebook porque no tengo mucho tiempo pero de vez en cuando tiene un rato de relaj pues como me imagino que hemos como vosotros haréis pues vais pasando por el facebook ahí para allá para acá ver lo que ha puesto uno lo que ha puesto el otro y como me meto mucho los pájaros pues se mete se me salen publicaciones de gente que gana concursos de gente que cuelga cosas de los pájaros de todo relacionado con los pájaros la mayoría y mira que anuncio más curioso me encontrado mira aquí tener anuncios he borrado el logo del canal no faltaba nada más también que le diera publicidad y ahí lo tenéis se exceden canarios temprados de muy buenas líneas en cádiz una información por privado esta persona cría timbrados cría canarios de color y de postura de varias razas según he visto en el facebook y qué pasa y de bueno qué pasa juan se ceden canarios pues bueno pues como la gran mayoría de criadores postura color de cantos no hay nada raro nosotros veis lo que hay raro ahí por lo raro que hay ahí que son mis pájaros que es una foto mía de mi aviario de uno de los vídeos no veis mira de ese vídeo concretamente creo que es de ese vídeo no veis la misma hembra la misma hembra la gente pase de sus pájaros usan fotos de los demás nombre no señores lo que se da ahí que lo ve muy bien en los anuncios poner o a la gente mandarle fotos de vuestros pájaros fotos de vuestros pájaros de los que habéis criado vosotros no de lo que yo tengo aquí que hay gente que a lo mejor esta persona no lo sé a lo mejor se ha llevado un pájaro de mi casa yo no digo que no no lo recuerdo creo que no pero no digo que no porque no lo sé con seguridad tampoco voy a estar indagando ahí a ver el número de teléfono que hay que no es me da igual a lo mejor se ha llevado un pájaro de mi casa y no digo que no y que eso no es motivo para usar una foto de una persona de otro aviario para hacer de sus pájaros lo veis o no lo veis bien claro esos son mis pájaros y eso aquí en mi casa no es la pared verde y el aluminio y entonces la jaula que la bizcochera los palos todo como está a disposición todos los mismos pájaros están en la jaula pasa que alguno ya lo he quitado ahí porque sería alguno la isabel esa plata ya no está alguno de los blancos los blancos tampoco están los blancos algunos de esos machos y lo tengo por ahí ya separado creo que eran los dos machos y ahí esto se pone la foto de uno ya no es el primero he visto más de 11 una vez puso también una dos pios vacas en un anuncio y decía que lo había adquirido le puso no sé qué otro que pájaro más guapo y dice si lo ha adquirido recientemente para el año que viene cederé de esto y yo vi la foto y digo que va a hacer de tu texto si la foto es mía y esos pájaros están en mi casa muchacho la gente como es luego me dicen a mí que si estás que si cuapos será que no hay gente de otras clases hoy lo tenéis usan la foto de los demás para poner anuncios de para ceder sus ejemplares sus pájaros como lo veis lo veis bien o mal a mí no me importa tampoco es que a ver si me entendéis y me dejan y me van y me viene pero yo que sé a veces me dejo a que tú también alguna vez alguna planilla de un creador y la ha puesto por ahí compartido vale yo siempre he intentado tapar todos los datos y tapar todo una una simple panilla para que no se vea nada siempre lo intentado pero de ahí para poder vender los pájaros poner una foto de mi aviario de mi hembra tú con esa foto está diciendo que son esos pájaros los que se ven cuando no lo es el pájaro están aquí todos pero bueno para que veáis hasta qué punto pueden llegar las personas tenéis pájaros para hacerle fotos tele vídeo y ponerla en la portada o ponerla cuando alguien os pida lo que lo compartí lo que tenéis para compartir vuestro no poner una foto de unos pájaros que luego van a mandar otros pájaros y no son esos y eso se llama pues engañar a la gente que ganó yo poniendo un anuncio se ceden buenos timbrados y ponga yo el aviario fotos en el aviario de otra persona que ganó yo con eso que me digan algo o bueno en cadín no sé si con el de la frontera o algo así ponía cadín concretamente ya digo no sé si alguna vez hay algún pájaro mío tampoco he indagado puede ser o no puede ser no lo sé seguro pero que te lleven no te lleven no es motivo para que cojas una foto de mi casa y la ponga en un anuncio en tu facebook porque es un anuncio para hacer ejemplares que lo pone bien claro pero bueno como yo digo en esto tenemos que haber de todo pues nada no pasa nada que siga la foto que no decir que la quita a mí no me molesta no me molesta que cojan fotos mías pero por lo menos que diga oye juan puedo usar esta foto yo que sé pero ya por mérito propio nuestro hay que pensarlo no deberíamos de hacerlo yo si saco un pájaro cantando no voy a poner de fulano de no sé dónde pues no lo pongo simplemente saco un pájaro cantando y digo pues me gusta o no me gusta o es floreado original o está o ver la diferencia de un canto a otro pájaro puede estar en una red cuando está en la red expuesto pues claro la gente lo descarga lo puede compartir fotos vídeos si está está estamos expuestos a eso si no no publicar nada o publicarlo en grupos cerrados protegidos o privados como se diga cuando lo ponemos abiertos como yo pongo los vídeos con el facebook o lo pone otra gente ya sabéis que estamos puesto eso yo sé que muchos de vosotros os han hecho eso porque yo en el facebook he visto muchas veces fotos y he visto después los comentarios y he visto el dueño de la foto que lo ha puesto que estaban usando sus fotos de sus pájaros fijaros hasta qué punto la gente le llega a la imaginación no hombre no ponete los vuestros los que tenéis pase de yo cuando tengo pájaros pase de venga sea macho hembras hago un vídeo y vuestros para sesiones con macho esta hembra o cuando a la gente le vea van a venir a por algo enseño macho y les hembra enseño hembras las que tengo para hacer las que le voy a hacer entendéis no le mando fotos de nadie ni vídeos de nadie ni pájaros cantando de otros está muy mal pero bueno que bueno que tenemos que vivir todos y aquí vamos todos a ver cómo nos podemos quitar los pájaros de encima y ahora más y ahora más de gente que se lleva mejor pareja de pájaros yo no sé yo no ni voy a concursar yo no lo siento lo que regalas todo si esto yo no lo quiero para no sé qué y al poco tiempo lo ves por ahí en los anuncios en facebook en todos lados se tienen timbrados de muy buenas líneas de creadores de fulano mengano y no se quiere madre mía por menos más que no iban a lo iban a regalar que no que no que esto el que puede ser sube al carro y ya está y si hay que hacer lo que sea se hace y punto cada uno mira lo suyo cada ritmo cada uno arrima el agua su sardina no venga amigos hasta luego y hasta el próximo vídeo a ver si es el de la foto ver vídeo que seguramente me siga me dé una explicación a ver esa foto a lo mejor dice que no que no es mi casa a este de los pios vacas cuando se lo dije que me haya puesto una foto mía que ya que había adquirido esos pájaros ya mentira estaban en mi casa y ya que sé que te crees que nada más que tú tienes pio vaca digo ya señor no es que me crea que nada más que yo tengo pio vaca pero eso sí los tengo yo porque eso es en mi casa y los pájaros esos están en mi casa entendéis que encima iban de de pasado la gente no reconoce la verdad tan pillado tan visto esto está claro mira juan lo siento perdona te molesta loquito se no por lo dejo ya está no pasa nada somos todos humanos y aquí esto tenemos que ya no bien entre todos cuando nos podemos ver mejor no llevamos mejor cuando no pues no hay otra porque ya lo digo los gustos ninguno tenemos los mismos gustos el pensamiento hay pensamientos también diferentes por supuesto sólo faltaba por bueno por eso uno escoge a los mejores amigos aunque luego mucha gente te falla al final cuando ya no le hace falta que han usado y ya no le hace falta entonces ya eres todo lo contrario que era en un principio en sólo está hablando ya hace un rato una persona por el motivo de que sea porque no lo has querido dejaba un pájaro para criar por por lo que sea porque no lo has querido tener pájaros y ya eres de todo de lo que antes era al contrario ahora eres de todo al contrario que hay que ver cómo somos las personas venga hasta luego y hasta el próximo vídeo contarme contarme poner los comentarios que me gusta escuchar verlo contarme los comentarios a vosotros también nos han hecho algunas cosas parecidas venga un saludo que yo sé que sí